La escuela puede ser muy difícil, en especial si no sabes lo que está pasando. Les mostraré este truco. Creo que esto estará bueno. Primero, tienen que dibujar un reloj. Incluye un signo de resta y ahora calcular. Funciona con cualquier reloj. ¡Tarán! ¡Una forma fácil de sustraer! ¡Eh! ¡Esto es increíble! ¡De nada! Si crees que ese truco fue genial, tenemos otros aún más geniales en camino. ¿Salón de castigos? Sí, estoy en el lugar correcto. ¡Ah! ¡Muchas reglas, ¿o no? Mejor empiezo de una vez. ¿Acaso bromean? ¿Quiénes se creen que son? ¡Eso tomará una eternidad! ¡Oh, Dios! ¡Ella se ve muy mal! ¡Seguro lleva aquí muchísimo! ¡Oh, madre mía! ¡Mira su mano! ¡Ay, no quiero que me pase eso! ¡Debe haber algún modo! ¡Espera! ¿Y ese quién es? ¿Acaso es otro estudiante? ¡Se está dando la vuelta! ¡Ayúdame! ¡Ya está viejo! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Esto es una pesadilla! Mejor empiezo ya antes de envejecer y zarzó los huesos. Espera un segundo. ¡Buena idea! Primero necesitaré algunas plumas. Ahora un poco de cinta. Si es bonita, mejor. Pon la cinta alrededor de las plumas en dos puntos. ¡Intentémoslo! ¡Mira! ¡Dibuja tres líneas a la vez! ¡Soy una genio! ¡Ya estoy lista para trabajar! ¡A escribir tres frases a la vez! ¡Funciona de maravilla! ¡Dos palabras listas! ¡Mira lo rápido que es esto! ¡Y terminé! ¡Toma eso, castigo! ¡Me voy de aquí! ¡Eso no es justo! ¡Este suéter pica tanto! ¡Oh! ¡Se me atoró! ¡Mi uña! ¡Se quebró! Necesito una reparación inmediata. Lima de uñas al rescate. ¡La mitocondria es! ¡Ella ya me trae! ¡Ah! ¡Como decía! ¡La mitocondria son importantes! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Solo pararé este libro! ¡Inlimaré esta uña rota a la perfección! ¡Ah! ¡Siento una presencia amenazante cerca! ¡Nada de hacerse las uñas en clase! ¡Todas las limas serán confiscadas! ¡Te ha vuelto a la estructura celular! Ok. No está mirando. ¡Hora de mi repuesto! ¡Lima, lima, lima! ¡Oiga! ¡Bajo el zapato! ¡En mi manga! ¡Diablos! ¡Finge que te pica la espalda! ¡No! ¡Ya tiene todas mis limas! Excepto por mi última y afortunada. Debe haber una forma de mantener esta lejos de ella. ¡Creo tener una idea! Necesitaré mi cúter para que esto funcione. Solo quitaré el extremo. Ahora, para mi lima, usaré un perforador. Y haré un agujero perfecto así. Hora de poner el extremo del cortador. Encaja perfecto en el agujero que hice. Y se desliza justo adentro. Solo hay que cambiar la tapa. ¡Y listo! Ahora puedo limarme las uñas. Y se desliza de vuelta justo adentro. Tengo a mi cortador reinventado justo aquí. Ahora puedo volver a arreglarme la uña. ¡Ey! ¡Mira lo que hice! ¿Aba? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Mejor lo escondo. Es solo mi cúter, señorita. Supongo que tiene razón. ¿Funcionó? De vuelta a arreglarme las uñas. Amo la escuela. Oh, ella es muy ruidosa. Oh, casi llegó a un puntaje alto. Oye, estoy tratando de trabajar. ¡Suficiente! ¡Shh! ¡Asco! Métete en tus asuntos. ¡Maestro! ¡Está usando su teléfono en clase! ¡Aba! Ya conoces las reglas. Guarda tu teléfono. ¡Bien! ¡Eso te enseñará! ¡Ella es de lo peor! Ah, ¿y si solo soy sigilosa? Solo una checadita. Espera un momento. ¡Tengo una idea! Necesitaré una foto de mi cara. ¡Ay, soy tan astuta! Bien, tengo la foto y mi teléfono. Solo alinearé al papel con mi teléfono. ¡Encajan perfecto! Ahora necesito pegamento. Solo pondré pegamento atrás de mi punda. ¡Perfecto! Siguiente paso, pegar la foto al cel. ¡Está quedando genial! ¡Hora de intentarlo! Solo colocaré mi teléfono así. ¿La biología es un tema tan extenso? ¡Oh, no puedo creerlo! ¿Está en su teléfono otra vez? ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¿Segura que sí? ¡Sí! ¡Lo está viendo ahora mismo! Bueno, yo no veo nada. Debes dejar de interrumpir la clase. ¿Yo? ¿Interferir con el aprendizaje? ¡No es justo! ¡Funcionó! ¡Gane! ¡La clase de arte de hoy es aburrida! ¡Dibujamos manzanas por amor a Dios! ¡Ah, veamos! ¿Qué hace Jake con su lápiz? ¿Qué tipo de brujería es esta? ¡Wow! Creo que mide el tamaño. ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Hey! ¡Funcionó! Luego un poco de sombra y algunas líneas. ¡Ay! ¡Uh! ¡Eso no es lindo! ¿Cómo lo hizo Jake? ¡Es una obra de arte! ¡El mío parece hecho por un alumno de quinto grado! ¡No puedo entregar esto! ¡Nunca seré buena dibujando! ¡Olvidé que usaba estas gomas! ¡Soy brillante! Toma un lápiz y coloca uno perpendicular al otro. Luego toma una goma. Ponla sobre los dos lápices. Gira hasta que esté bien apretado. Hazlo de nuevo con uno al otro lado. ¡Solo vean! ¡Intentemos otra vez! ¿Puedo ver tu dibujo? ¡Gracias! Si repasas el dibujo con un lápiz, el otro hará lo mismo. Muy bien, ¿eh? ¡Wow! ¡No atrapes moscas, Jake! ¡Entreguen sus obras maestras! ¡El mío es muy bueno, profesor! ¡Pequeña tramposa! ¡Esta fiesta va a ser genial! ¡Oh, Annie! ¡Te ves bien! ¡Tú sabes cómo vestirte para una fiesta! ¡Hasta tus zapatos son elegantes! ¡Oh, espera! ¡No puedes entrar! ¡Esta fiesta tiene un control de altura! ¡No queremos que entre ningún niño! ¡Vamos! ¡Solo veré si eres lo bastante alta! ¡Oh, sí! ¡Eres lo bastante alta! ¡Adelante! ¡La fiesta espera por ti! ¡Hola, John! ¡Hablamos más tarde! ¡Oh! ¡Casi me mataste el susto! ¡Vaya! ¡Realmente eres vigilosa al moverte! ¡Calcetines y zapatos deportivos! ¡Oye, John! ¡Échale un vistazo! ¡Está bien! ¡Ven aquí para evaluar tu altura! ¡Ni siquiera estás cerca! ¡Lo siento! ¡Busca otro lugar para divertirte! ¿Harías una excepción por mí? ¡Ay, ya me cansaste! ¡Si dije que no puedes entrar, entonces no puedes entrar! ¡Ahora vete de aquí! ¡Está bien! ¡Me iré! ¡Tal vez no quería ir a esa estúpida fiesta de todos modos! ¡Seguro habrá más gente mala como él! ¡Ey, espera! ¡Creo que tengo una idea! ¡Sí! ¡Esta funcionará! ¡Sólo me quitaré los zapatos aquí! ¡Entonces me bajaré el calcetín! ¡Ahora lo quitaré de mi pie! ¡Pero tengo que enrollarlo más! ¡Aquí vamos! ¡Mi calcetín quedó compacto! ¡Ahora lo pondré en mi zapato! ¡Y luego volveré a ponerme el calzado! ¡Hecho! ¡Los calcetines en mis zapatos me harán más alta! ¡Hola! ¡Quiero entrar a la fiesta, por favor! ¿Otra vez tú? ¡Te dije que te fueras! ¡Comprueba de nuevo, por favor! ¡Ah, bien! ¡Pero no habrá diferencia! ¿Lo ves? ¡Tienes la misma altura que antes! ¡Espera! ¡Eres más alta! ¿Cómo es posible? No veo ningún truco ni nada. Bueno, reglas son reglas. ¡Puedes entrar! ¡Sí! ¡Fiesta, aquí voy! ¿Cómo creció tan rápido? ¡Ah, no te preocupes por eso! El río Mississippi comienza como un pequeño caudal en el hermoso estado de Minnesota. ¡Oh, llegué tan tarde! Esperemos que nadie se dé cuenta. ¡Ah, va! ¡Llegas tarde! ¡Toma asiento! ¡Sí, señora! ¡Volvamos a cómo se puede pasar por encima de la fuente del río Mississippi! Luces como si te hubieras peleado con un gallo. ¡Hola, Madison! ¡Hola, Abba! ¡Pobre chica! Necesita algo de ayuda. Abba, esto es para ti. ¡Oh, no! ¡Parezco un gorila! ¡Arreglarme el pelo lo mejorará! ¡No! ¡Sigue igual! Tal vez nadie se fije en tu cara. ¡Espera! ¡Puedo ayudarla! ¡Aba! ¡Mira lo que tengo! Tenemos polvos. Tenemos testellos. Tenemos brillantina. Incluso base de maquillaje. ¡Soy tu hada madrina del maquillaje! Justo empiezo con un organizador de lápices. Un pedazo de cartón ayuda a esconder en el cajón. Ahora es el momento de verter mi base favorita. Este cajón puede contener mucho. Llena el espacio perfectamente. No olvidemos algo de rojo para los labios. Divisores para el brillo y destellos en los otros cajones. Antiojeras en la parte superior. Hora de los accesorios. Esto puede ir aquí. Brillo de labios en este espacio. Las brochas de maquillaje también caben. Ahora, para ocultarlo todo, los colores esconderán todo mi maquillaje. Madison, ¡eres toda una salvadora! Hora de empezar a aplicar. Sin duda, necesito un antiojeras. Base del maquillaje. Hora de arreglar mis labios. No puedo olvidar mis ojos. Toques finales. ¡Ya no más que hará de gorila para mí! ¡Muchas gracias, Madison! ¡Desde luego! ¡Chicas! Bien, me he puesto la ropa. Pondré mis zapatos aquí. Me encanta esta sudadera de entrenamiento. ¡Hola, Jennifer! Hola, Kate. O como sea. Espera. ¿Qué es eso? No puede ser. Ella tiene los mismos tenis que yo. Yo era la única que tenía estos también. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Oh, sí! Eso servirá. Solo debo acercarme con sigilo. Tengo los zapatos. Ahora debo esconderlos. ¡Para arriba! Toma eso, Kate. Imitadora. Oye, ¿dónde están mis tenis? Estaban justo aquí. Jennifer, ¿qué hiciste con ellos? Siempre están malas conmigo. ¿Ahora qué haré? No puedo ir al gimnasio descalza. Oye, esos globos me han dado una gran idea. Vengan conmigo, globos. Bien, ¿qué más? No eres mejor que yo, Jen. Hora de arreglar el problema de mis tenis. Pondré esto en el suelo y lo pisaré. Ahora que todo el aire ha sido exprimido, puedo meter esta parte. Bien, ahora el otro. ¡Y listo! Parece que estoy usando bailarinas. Bien, estoy lista para el gimnasio. ¿Qué lleva puesto Kate? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tienen los pies? Creo que son globos. Esto es lo más divertido que han visto en todo el día. Ríete todo lo que quieras. No me importa. Estoy aquí para ejercitarme, no modelar. No sé las respuestas de nada. Y no veo lo que hacen los demás. Kate sí que estudió. Esto es tan injusto. ¿Qué? Olvidé que podemos usar calculadoras. Qué bueno que traje la mía. ¿Qué hace mi control remoto aquí? Recuerdo hablar por teléfono. Y debí tomar el control por accidente. Qué mala suerte. ¿Y ese control? Lo traje por error. ¿No sabes el truco especial? ¿Buscas la raíz cuadrada de 144? Primero, toma los dos primeros números. Luego, súmale dos. Eso te da 16. No olvides el último dígito. Réstalo al 16 y ¡boom! ¿Quién quiere calculadoras? Entonces, si quiero la raíz cuadrada de 81... Primero, sumo 8 y 2. Eso me da 10. Luego, debo restar 1. ¡Mueve! Gracias, Kate. ¡Oh, rayos! Mi mamá va a matarme. No puedo creer que haya fallado. Jovencita, no aceptamos fallas en esta casa. Estoy decepcionada de ti. ¡No! Me duele el estómago. Hola, Jen. ¿Qué pasa? Sabes que hay formas de arreglar esa F, ¿no? Déjame mostrarte. Vamos a reorganizar algunas líneas, ¿de acuerdo? Ahora tienes una A. ¡Eres una genio, Kate! Toma mi dulce como agradecimiento. Oh, gracias. ¡Ah, el dulce sabor de la victoria! ¿Quieres saber qué más es dulce? Con un poco de creatividad puedes cambiar casi cualquier calificación. ¿Por qué conformarse con una D cuando puedes tener una A? Eso es mejor. Ahora tienes el modo de convertir tus habilidades en un negocio lucrativo, Kate. Me llaman la domadora de calificaciones. Te veré después de matemáticas, Annie. Hola, Annie. ¿Está bien si me siento aquí? ¡Oh, no! ¡Mis lentes! ¡No puedo ver sin ellos! ¿Dónde están? ¡Tienen que estar aquí! ¡No! ¡Mis lentes! ¡Los escuché crujir! ¡Oh, no! ¡Están rotos! ¿Qué haré ahora? ¡Pobres gafas! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! Sí, ya veo. Eso apesta. Bueno, a veces suceden cosas malas. Sí, pero siento que siempre me pasan cosas malas. Oye, creo que se me ocurrió una idea. Kate, arreglemos tu problema. Primero, busca cubiertos de plástico. Y, por supuesto, un secador de pelo. Usa la secadora para calentar el cuchillo de plástico. Ahora que el cuchillo está caliente, dóblalo. Mira, pude doblarlo así y no se romperá. Y una vez que el cuchillo se enfríe, mantendrá esa forma. Luego tomo una pistola de pegamento. Recuerda hacerlo dos veces. Ahora solo pegaremos las puntas. Así. Cuando el pegamento se seque, serán una pieza. ¡Mira! Hicimos un par de lentes con cuchillos de plástico. En realidad, estos se ven muy lindos. Aquí tienes, Kate. Bueno, no son recetados, pero podría probarlos. ¡Oh, guau! No sé cómo, pero me siento mejor con estos puestos. ¿Sabes qué? Se ven demasiado lindos para ti. Escucha, Kate. Levántate. Tenemos cosas que hacer. Primero, ese atuendo tiene que desaparecer. Mejor. El rosa es definitivamente tu color. Vaya, Annie. Esto es increíble. Me siento como una persona diferente. Hagámoslo. Siempre quise hacer este baile con las chicas populares. Vaya, Kate. ¿Conoces los movimientos? Es porque practiqué en casa frente a mi espejo. Y pose final. ¡Lo hicimos, Annie! Oh, lo siento. Me dejé llevar un poquito. Rara. Bueno, al menos tengo estos lentes geniales. Bueno, chicos. Hoy es día de examen. Tienen 20 minutos. ¿Anatomía celular? Jake, ¿me das las respuestas? Ah, bien. Buscaré mi teléfono. Nadie se dará cuenta. ¡Sí! ¿Qué fue eso? No fui muy discreta. No fui nada, profesor. Solo un vistazo rápido y será todo. ¡No! ¡Piensa en algo! ¡Lo que sea! Lo siento. Se cayó mi pluma. Bien. De acuerdo. Rayos, estuvo cerca, ¿no? ¡Mi teléfono! Pero lo necesito. Pondré los cordones en el estuche. Así podré colgarlo para ver. ¡Sí! ¡Ahí va! Luego devuelve el teléfono al estuche. ¡Gate! ¿Acaso miras el teléfono? Eso está prohibido. Debo ser más cuidadosa. ¡Hola, dulces respuestas! ¿Qué haría yo sin ti? Los rociadores son geniales para muchas cosas. En especial con los estornudos falsos. Miren y aprendan, amigos. ¡Achú! Kate, ¿has oído hablar de los kinex? Sé que leñazas a la señora Appleby. ¿Pero por qué hace esto una sola vez? ¿En serio? ¿Otra vez, Kate? Esta cosa vale su peso en oro, ¿no? También puedes hacerles esta broma a tus padres. ¡Achú! ¡Qué asco! Perdón, estoy un poco resfriada. ¿Así que le estornudaste a mi café, Gérmenes? Suficiente. No irás a clase hoy, señorita. Le avisaré a tu maestra. ¡Sí! ¡Perfecto! Oh, parece que Kate se quedará en casa hoy. Bueno, decidido. Hoy no irás a clase. Gracias, mamá. Me vendrá bien el día para mejorarme. El truco del rociador anotó de nuevo. Oh, mi hoja de trampa está lista para el examen. ¿Creen que el profesor notará esto? Quizás una versión más pequeña sea mejor. Vamos a enseñarte a ocultar a esta chica mala. Oye, incluso es muy grande para este pequeño bolsillo. Estas largas ecuaciones no caben en una hoja pequeña. Vamos, allí. ¿Qué sucede? No puedo memorizar estas ecuaciones por mi cuenta. ¿Te estresa el examen de mañana, Jennifer? Mira. Ja, ja, ja. Muy divertido. ¡Wow! Oh, pobre. Espera un segundo. ¡Tengo una mejor idea! Si no quieres fallar en tu examen, escribe las ecuaciones en un globo inflado. Una vez que se desinfle por completo, coloca cinta adhesiva sobre la tinta húmeda para copiarla. Entonces, pégalo en tu uña. ¡Es tan pequeño! Nadie va a sospechar que estás haciendo trampa ahora. ¡Aprobaré esta prueba! ¿Te hablé acerca de un truco práctico? ¡Sí! Tengo que ver si mi maquillaje es... ¡Oh, Dios mío! ¿Esa es Kate? Parece un cadáver. Nunca vi ese tono de piel en una persona viva. ¡Buenos días, Annie! ¡Qué bueno verte! Ah, dije buenos días. ¿Hay algo mal? Ah, ah... ¿Estás bromeando, Kate? ¡Mírate! Pero prepárate, te lo advierto. ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Mi piel se ve tan pálida! ¿Siempre fui tan pálida y no me había dado cuenta? Sí, lamentablemente sí. ¡Oh, pero estás de suerte! Porque puedo ayudarte. ¡Ya verás! ¡Te haré lucir increíble! Solo tomaré mis herramientas. Este aceite de bebé y este maquillaje. Y también usaré este palito. Primero, tendré que raspar un poco de maquillaje con el palito. ¡Sigamos adelante! El aceite para bebés hará su magia. Quitamos la tapa del aceite. Y ahora sigue el polvo de nuevo. Usaré el palo para recoger el polvo. Y lo dejaré caer al aceite. ¡Mira! El polvo se disuelve. De acuerdo, eso es suficiente. Volveré a poner la tapa. Ahora agitemos la botella. Mira, el aceite de bebé cambió de color. ¡Lindo! Kate, mira lo que tengo. Una solución para tu crisis. Ayudará con tu problema de palidez. ¿Segura que esto funcionará? Créeme, solo ponte un poco en la piel y te verás increíble. Bueno, creo que podría intentarlo. Empezaré con un poquito, no demasiado. De acuerdo, el siguiente paso es que tengo que probármelo. Lo frotaré en mis mejillas. Y luego en mi brazo. No olvido que tengo dos brazos. ¡Guau! Mi piel luce tan radiante. Es hora de un poco de escuela. ¡Oh, Dios mío! Parece haber un sol en mi salón de clases. ¿Añade algunas líneas extras allí? Sí, eso es muy gracioso. Hola a todas. Dios mío, es Kate. ¡Qué casualidad! Es como si hubiéramos conjurado el hedor. ¡Sí, aquí apesta! ¡No lo capta! Kate, ¿habías visto esto antes? Toma, esto es para ti. No tengas miedo de usarlo y mucho. ¡Oh! Gracias, supongo. Kate, rocialo bajo tus brazos. ¡Vamos, vámonos a la clase! Oye, ¿qué haces en el espejo? Kate, apestosa. ¿Qué? ¡Huelo mal! ¡No huelo nada! Mejor borro esto. ¡Oh, bien! Vamos a probar mi manga. ¡No se quita! ¡Tiene que haber algo! Tal vez el agua ayude. ¡Ah! Estúpidos lavabos de la escuela. Nunca sirven. ¡Es inútil! ¡Ah! ¡Ahora todos verán esto! ¡Toma esto, Kate! Apestosa del espejo. Ni siquiera soporto mirarte. ¡Oh, ya espera! ¡Se está quitando! ¿Fue el desodorante? Intentemoslo de nuevo. ¡Es el desodorante! ¡El marcador se está yendo! ¡No puedo ver ni una sola mancha! ¡Excelente! ¡Crisis evitada! Pero ¿saben qué? Tal vez es hora de mi propia obra de arte. Solo sacaré mi marcador. Pondré mi nombre de nuevo aquí arriba. ¡Listo! ¡Un mejor trabajo artístico en mi opinión! ¡Arriba, Jennifer! ¡Es hora de prepararse para la escuela! ¿Qué hora es, por cierto? ¿Cuánto? ¿Las seis? ¡No! ¡Son las nueve! ¡Hombre, si solo me trape los ojos un segundo! ¡Es día de examen! ¡Rápido, toma sus cosas y corre al autobús! ¡Tenemos que salir ya! ¿Por qué cuando tienes prisa nada parece ir como debería? ¡Agarra todo lo que puedas y vete! ¿Necesito esta lonchera? Pensándola bien. Bien, no hay moros en la costa. Este pequeño fideo está por salvar el día. ¡Oh, esta mochila está tan pesada! ¿Ok, papá? ¿Ya me puedes llevarme a la escuela? Claro, mija. Mantén ese fideo entre tus dientes mientras tu padre te ayuda a ponerte la mochila. Y en ese momento justo... ¡Muérdelo tan fuerte como puedas! Jennifer, ¿fue eso tu espalda? Es bastante raro, pero siempre funciona de maravilla. Casi demasiado bien. ¿Cuál es tu emergencia? ¡Oh, no! ¡Está llamando al 911! No te preocupes, estarás bien cuanto antes. Oye, es mejor que tener que hacer la prueba de matemáticas, ¿no? Aprecio el entusiasmo de la profesora, pero su clase es aburrida. ¡Oh, casi me quedo dormida! Tal vez un poco de azúcar me despierte. Solo un poco. ¡Oh! ¿Ese cabello es mío o de los dulces? ¡Regresa allí! ¡Oh, ¿y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Mi cuaderno! ¿Sabías que puedes guardar dulces dentro? Primero, corta un cuadro en la tapa. Solo sigue tu regla así. Ahora deshazte de la parte cortada y toma un sobre transparente y pégalo detrás de la tapa. ¡Y ya puedes meter tus dulces dentro! Mientras más coloridos, mejor. Comienza por arriba y ve bajando. ¡Sí, justo así! Tal vez parezcan dulces ahora, pero cuando cierres el cuaderno, parecerá una tapa común. ¿Lo ves? ¡Oh, es lo más hermoso que he visto! ¡Y también lo más delicioso! ¡Mmm! Y ese, mis amigos, es el cuerpo humano. ¡Oh, terminó! ¡Oh, basta! ¡Me sonrojo! ¡No! ¡Hajajajaja!